La semana anterior un joven de 22 años de edad perdió la vida tras ser atropellado en la Ruta 12 en el tramo de ampliación entre San Isidro de El General y Palmares. Este joven falleció metros antes de un semáforo peatonal que está ubicado en la entrada a Barrio Lourdes. Y es que el no uso de los dispositivos como los pasos peatonales es muy común en este sector. Por esa razón en la Policía de Tránsito hablan de la importancia de usarlos. Hay que caminar un poquito más, hacer uso de los dispositivos de seguridad que se ubican para tal fin, entonces el llamado vehemente a cuidar nuestras vidas. Otro de los problemas detectados en este tramo es la conducción a alta velocidad, lo cual queda evidenciado en diferentes operativos, donde captan conductores manejando hasta 60 u 80 kilómetros por hora más de lo permitido. Sí, el último control que hicimos se confeccionaron 8 boletas de citación por exceso de velocidad, algunos conductores sí son conscientes y pues terminan pidiendo disculpas, otros sí se molestan de que se les confeccione la boleta. Y esas 8 boletas, ¿cuánto se está sobrepasando la velocidad? En promedio 40, 50, hasta 60 kilómetros por hora, entendamos que ya van a más de 100 kilómetros por hora en esta carretera. Sí, se están sobrepasando 100, estamos hablando de más de 60, estamos hablando hasta de 120. 110, 113 fue la que se sancionó ese día, si no me equivoco. En este tramo se llevan a cabo constantes operativos y afirman que no hay ningún tipo de persecución hacia los conductores, sino para evitar más muertes y hasta heridos en la carretera. No, para nada, a nadie se le persigue, pero hay que aplicar la ley por medio de sanciones, hay gente que se molesta, hay gente que no, entonces eso es de todo. ¿Qué sanciones han aplicado? Por ejemplo, en velocidad, ¿cuánto se multa? En monto económico, ronda los 215 mil colones cada boleta y la consecuencia también es que suma 4 puntos a la licencia. ¿En el caso de sobrepasar cuántos el límite de velocidad? Conducir a más de 40 kilómetros por hora sobre el límite establecido, ya sí conducen a más de 120, que ya se ha dado el caso de que sean sancionados también, pues acumulan 6 puntos, hay que retirar las placas del vehículo y la multa ronda los 300 mil colones. El oficial precisó que las personas deben utilizar los diferentes dispositivos. ¿Qué? Gracias.